Horóscopo de Géminis para hoy, 22 de abril. La oscilación de los astros producirá algunos beneficios profesionales para Géminis que generarán cierto movimiento laboral que favorecerá los planes de Géminis en el trabajo. Si los nacidos bajo este signo del Zodíaco quieren solucionar un problema que está afectando en su entorno social, serán ideal que Géminis escuche los consejos de alguien que cercano. Hoy será un día en el cual el amor estará muy presente, esto permitirá que Géminis fortalezca su relación sentimental, si está soltero, es momento de dejarse llevar por los sentimientos. Aunque la salud sea estable, será conveniente que Géminis siga manteniendo en equilibrio cuerpo y mente. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Gracias.